Música Bueno muchachos bienvenidos al primer video del canal con una ocasión bastante especial estamos siguiendo Universitario de Deportes el club de nuestros amores a su partido en Barranquilla en Colombia ante Junior por la Copa Libertadores ya estamos en el aeropuerto prácticamente en la puerta de embarque listos para salir primero vamos a hacer una escala en Bogotá y ya después nos vamos a Barranquilla para el partido y ahí podemos ver a la delegación que empieza a avanzar ahí tenemos a Britos ahí está la jerarquía Riveros y demás Torregol, Torregaray Pereguedes Pero Concha Fritzóper Olivares Anderson Cabanillas Bolívar Tenemos a Saraya Hermano ¿Qué tal? Vamos Vamos hermano Orejas, flores Hermano Vamos Y dale Tunche Hermano Vamos Y dale Vamos A ver profe Bustos Equipaje listo Camiseta más que lista así que nos vamos a Colombia Y bueno Después de más de 7 horas entre vuelos y escalas por fin aterrizamos en Barranquilla la ciudad donde se va a jugar el partido entre Junior y Universitario por la segunda ficha de la Libertadores Que va a ser para todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Bueno Después de instalarnos estar un par de horas paseando por acá por la ciudad ya nos encontramos de nochecita acá en Barranquilla y el equipo que llegó a entrenar se estaba prácticamente luchando haciendo para después salir al banderazo así que vamos ahí también para que vean cómo se vive desde adentro del hotel desde la perspectiva de los jugadores cómo se ve este banderazo en Barranquilla de la U Vamos a ver Y empiezan a bajar todos los jugadores hermano Corsito Valera Oreja El Tunche Dorregaray Riveros Polo Britos Por acá también ingresan por la parte izquierda Concha El Tunche Bolívar Olivares Y ahí los jugadores y ahí los jugadores empiezan a salir del hotel para ver a la hinchada que se ha reunido en la parte de afuera del hotel Ahí se puede escuchar un poquito cómo ya empiezan a alentar muchachos Aquí podemos ver a toda la gente que se ha reunido acá afuera Después de recibimiento de la gente ingresaron los jugadores ya están descansando para el partido de mañana concentrado gracias a Dios pudimos conseguir la firma de tres jugadorazos de la U está la firma de Riveros Dureña y Loreja Flores así que nada muchachos mañana tenemos que salir a jugar inteligentes y si se puede buscar los tres puntos muchachos vamos mañana y dale un Bueno muchachos llegó el día hoy jugamos contra Junior en el Metropolitano de Barranquilla y vamos a jugar con esta camiseta que acaba de sacar la U hace unos días y nada estamos a la espera de que salgan los jugadores del hotel porque me encuentro acá en el hotel esperando que salgan los jugadores rumbo al estadio rumbo al Metropolitano para el partido de esta noche de Copa Libertadores ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! Ahí vemos a Diego Romero Andy Polo que ya empiezan a salir Jerarquía Riveros Valera Yoyel Cieli Jorge Morro Garra El Tunche Sebastián Ritos ¡Vamos muchachos! ¡Porto! ¡Fuerzo! ¡Vamos profe! ¡Vamos Rodrigo! ¡Vamos! 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 Pero bueno tenemos gente por todos lados hay gente allá también hay gente acá al otro lado del hotel ¡Vamos hermano! Ya entraron todos me parece y ahí podemos ver al bus que ya está partiendo rumbo al estadio para el partido de esta noche hermano así que vamos muchachos ¡Vamos! 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 Nos vamos al Metropolitano de Barranquilla Somos la historia de un pueblo Somos el norte en mi cada estadio Mi alegría es el aquí radio Cuando te debo jugar Yo te quiero ver ganar Por siempre universitario Yo te quiero ver ganar Por siempre universitario Muchachos ya llegamos estamos dentro del estadio Metropolitano estamos a unos pasitos nada más de llegar a la zona de visitantes a la zona destinada para la hinchada universitaria de Portantique ahí vamos ¿Dónde está el? ¿Dónde está el? Ahí está la gente ¿Dónde está el? Y acá está la hinchada de la U ¡Sale la U muchachos! ¡Sale el equipo crema entrenador! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Universitario! ¡Vamos carajo! Estamos a nada de que arranque el partido ya los jugadores entran al electorio para cambiar y la distancia para el partido así que nada ¡Vamos a ganarlo muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ganar, que esta hora guianguera no deja de estar. Vamos a ganar, que esta hora guianguera no deja de estar. Vamos a ganar, vamos a ganar, que esta hora guianguera no deja de estar. ¡Y salen los equipos! ¡Vamos! 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 Ya están los jugadores del campo seguidos, ambiente y furo legisario, canta la barra de la U, responde la barra de Junior, canta la barra de Ruy Junior, responde la barra de la U. Esta es la fiesta del fútbol muchachos, así que vamos a ganar, dale. ¡Vamos muchachos! ¡La camiseta la llevo en la piel con el trichar! ¡Vamos carajo! ¡La camiseta la llevo en la piel con el trichar! ¡La camiseta la llevo en la piel con el trichar! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Ahora sí hermanos de olor! ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Como en Lima, con Chasumales, todas las revisas, las está revisando el árbol, las está revisando el árbol. ¿Qué cosa? No sé. ¡Vamos a ver! Ahora inteligente, muchachos. Falta el partido, falta mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Carajo! ¿Ves? Para nosotros el partido sigue 0-0. Hay que pensar así. Seguimos ordenados, vamos a sacar el partido adelante, pero falta mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Arranjero en separados! ¡Arranjero en Arranjero! ¡Arranjero en separación! ¡Arranjero en la vorbei! ¡Arranjero en guarda pinta! ¡Arranjero en la ¡Muchas manchas! ¡Muchas manchas! ¡Muchas manchas! ¡Gala! 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 ¡Juega! ¡Juega, señor! ¡Pencho, no! ¡Pencho! ¡Pon la un con el jugo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Pero vamos! ¡Dale! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Betimos el partido! ¡Vamos! ¡Acabando el primer tiempo! ¡Puta madre! ¡Vamos! Llega tarde la jugada. Es una parida para Rivero. Los me muestro. Y acá el primer tiempo, pero ya. ¡Bicho concha! ¡Y acá va Ló! Acabó el primer tiempo. Va uno a uno. Cada uno está jugando a la pesada y a lo que propone. La U inicialmente esperando. Tratando de buscar a través de pelotazos. De centro más que todo. De pelotas paradas. Así encontró el primero. Pero ahí Junior nos agarró un poquito mal parados. Casi en el final del primer tiempo. Y nos termina compartiendo en la patria. Así que vamos. Vamos a seguir. Ya 45 minutos. ¡Vamos! Y ya salen los equipos para el segundo tiempo. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que el primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bicho concha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felizmente a Hobside hermano! ¡Hoy que estar con la cabeza puesta en el partido! ¡Vamos! Eso, hay que animarlos, vamos a atacar, ¡vamos! ¡Vamos, Martín! Salen los dos de arriba, salen la oreja y el tunche, y entran los baleros y los rebajes, ¡vamos, carajo! ¡Se metió un perro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es hermano! ¡Ahí está el imago! ¡Vamos! ¡Faltan 20 todavía! ¡Vamos! 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 ¡Y yo siempre te voy a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Ahora qué chuchas revisan! ¡Hermanos! ¿Qué quieren cobrar? Ahí la está revisando Parece que es Manuel Valera Faltan 10 minutos y ya lo podemos cobrar ¡Vamos! 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 Y bueno, lamentablemente lo sacan antes del partido Lo botan antes de que termine el partido Ante él es duditito El chavo de visitantes se quedó esperando hasta el final del partido Viendo el partido completo Y acá lamentablemente lo botan Faltando 15 minutos antes de que termine el partido Sebastián, bueno hermano Bien, bien, vamos Bien, bien, vamos Gracias, gracias, excelente, gracias Vamos jerarquía, vamos, vamos Vamos Rivero Bien, goleja Buen partido Porto Bien, pisa bien, pisa bien, pisa bien Pisa bien, no más lo vas a pisar Es una hechicera él es Bien, Alex, hermano, buenas Estás piña, hermano, tendría que entrar, hermano, tendría que entrar Y bueno, siendo casi las 2 de la mañana ya estamos de regreso a Caol Nos estamos quedando donde estamos hospedando Así que nada, no muchachos Ha sido un buen partido Ha sido un buen partido al fin y al cabo Hubiéramos querido ganar Se pudo haber ganado Sí, tuvimos la de Valera El gol anulado El palo y el gol anulado Entonces Quédese sin sabor De que no Se pudo haber ganado Pero En frío Termina siendo siempre un buen punto de visita Antes en la previa creo que todos podíamos firmar el no perderlo Y lo hicimos Un primer tiempo inteligente de la U Esperando atrás Bien armadito Bien parado Sólido Y tratando de hacerle daño a Junior a través de lo que son las pelotas Parada del juego aéreo Y así llegó el primer gol Lástima que nos empatan el partido sobre el final del primer tiempo Pero ya en el segundo la actitud fue otra Salió a buscarlo más Salió a jugarle de toda a toda a Junior en Barranquilla Seguimos arriba de la tabla Recibando fechas Está bien Pero vamos demostrándole al continente que La U es su rival que se tiene que respetar Espero que les haya gustado este primer vlog del canal Con una experiencia inovidable Siguiendo al más campeón en su travesía por Barranquilla Por la Copa Libertadores Nos vemos en un próximo video Y dale U toda la vida